Esta mañana ha visitado nuestra localidad la Delegada Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Málaga, María Teresa Pardo, que ha sido recibida por el alcalde del municipio, José Manuel Fernández, junto a otros miembros del equipo de gobierno, entre ellos el primer teniente de alcalde, Agustín Vargas. Los responsables de la Administración han tenido la oportunidad de reunirse en la alcaldía, pero también de visitar una zona emblemática de este núcleo, como es la Plaza de la Vendimia. En esta primera toma de contacto se ha hablado, grosso modo, de temas relacionados con la Administración local, en los que se habrá de profundizar en próximas reuniones con la delegada, que se ha mostrado encantada de visitar el municipio y se ha puesto a disposición del regidor manilbeño. Es una lealtad, gobierne quien gobierne. Nosotros estamos al servicio, en este caso desde la Junta de Andalucía, desde mi consejería, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, al servicio y a la disposición de los vecinos. Por tanto, esta mañana lo que quería era ponerme a disposición del alcalde, José Manuel, para ponerme a su disposición. Nos hemos reunido con distintos concejales de distintas áreas para conocer de primera mano las necesidades que tiene Manilbán, las necesidades que tiene el municipio, las necesidades que se pueden mejorar y, sobre todo, ponerme a disposición, en nombre de la Junta de Andalucía, del Gobierno de Juanma Moreno, para lo que podamos ayudar. Bueno, el nuevo Gobierno yo creo que lo va a hacer muy bien. Me ha puesto sobre la mesa determinados temas que le corresponderán a él hablar en su momento y cuando ellos quieran. Nosotros, por ejemplo, llevamos desde la mano con el tema del PFA, me he estado viendo instalaciones de todo lo que son y todas las infraestructuras que se han llevado a cabo aquí en el municipio, que son los planes de fomento de empleo agrario, que es una gran ayuda para el municipio y para los vecinos. Y él, por supuesto, el alcalde me ha puesto sobre la mesa su vocación de seguir continuando y de fomentar estas ayudas para beneficiar, al fin y al cabo, a los vecinos de Manilva. Así que, dentro de eso, pues, todo lo que es administración local, hemos estado hablando también de la estabilización de funcionarios como administración pública, hemos estado hablando también de todas las infraestructuras que necesitan unas mejoras, pero, claro, el detalle de la conversación, lo que pueda y lo que deba, se lo deberá dar el señor alcalde. José Manuel Fernández resaltaba que este tipo de reuniones forma parte del trabajo encargado por Juanma Moreno, al cual se suma el Ayuntamiento de Manilva y que vendrá a beneficiar a todos los ciudadanos. Esto forma parte del trabajo encargado por nuestro presidente, por Juanma Moreno y todo su equipo. Teresa forma parte de ese equipo y desde Manilva simplemente lealtad institucional y sumarnos a ese trabajo y a este magnífico equipo que representa el Partido Popular y Juanma Moreno. Pero eso será en otro momento, cuando iremos desgranando ese tipo de actuaciones que tenemos que trabajar un poquito más en el interés de nuestros vecinos y en el bien común de este municipio. Antes de marcharse, la delegada animó a los turistas a visitar una localidad tan privilegiada como esta.